¿Estoy cargando la cámara? ¿Sí? ¿Cómo se ve? ¿Bien? Hola mis chicas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren de lo mejor. Muchísimas gracias por darle click aquí. Bienvenidas otra vez aquí a su canal. Y si tú eres nuevo por aquí y esta es la primera vez que vienes a este canal y le diste click aquí, pues te invito a que te suscribas en la cajita de aquí de abajo. En la cajita roja de aquí de abajo está el botoncito donde dice suscribirte. Y ahí dale click allí y dale también en la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que yo haga un video. Bueno mis chicas, y en el video anteriormente yo les había comentado que quería hacerles una reseña acerca, bueno una reseña y a la vez un tutorial acerca de esta paleta, que yo sé, yo sé que ya salió esta paleta, ya tiene que salió esta paleta. Pero como les dije, miren, esta paletita, así, esta paletita de Kylie fue el regalo que yo recibí de San Valentín. Entonces, pues yo quería maquillarme con esta paletita, ¿verdad? Pero dije, no, espérate, espérate, no, vamos a hacer mejor un maquillaje. Voy a hacer un tutorial con esta paletita y lo voy a hacer en cámara. Porque pues quería, este, hacerlo aquí en cámara para ver con ustedes qué tal les parece esta paletita. Si tú la tienes, pues coméntame qué tal, coméntame, este, qué te parece y todo. Pero como yo aún, pues, me la acaban de dar a mí por San Valentín, pues quise, este, hacerles un tutorial. Así que voy a hacerles un tutorial, chicas, de esta paletita. Miren que, pues, que por cierto está muy, muy, muy hermosa. Me encanta porque, miren, es rosita, si se fijan aquí en la parte de aquí de atrás, tiene, pues, los nombres de las sombras. Y aquí en la parte de aquí de enfrente, me encanta porque dice Sipping Pretty. Me encanta por las letras que es, pues, color, es, las letras son color rosas y tiene como los brillos, ¿verdad? Lo único que no me gustó, fíjense, de esta paleta es que como es negra, el color es muy bonito. Es negro, negro dramático, como que, ay, como bien dramáticas, ¿verdad? Pero lo único que no me gustó, que ustedes saben que con el negro a veces, todo el tiempo casi, pues, se mancha uno mucho. Y es lo que me pasó, miren, aquí ya está como, como pues, uno está utilizando las sombras. Pues, al utilizar uno las sombras, pues, como que se quedan los dedos aquí pintados y como que se mancha la paleta, por lo mismo de que es, este, pues, es negra, ¿verdad? Pero, está muy, muy bonita la paletita. Entonces, miren, dije, me acerco un poquito para que vean. Vamos a poner la cámara allí, porque entra la luz mejor. Miren, este fue el look que yo me hice con la paleta. Bueno, mis chicas, si quieren ver cómo realicé este look, quédate aquí mirando. Ok, chicas, pues, miren. Ok, pues, me voy a poner mis orejitas aquí. Combinan con la camisa que tengo puesta. Ok. No sé, la verdad, ni qué look voy a hacer todavía, porque no tengo ni pensado. Esta es la paletita. Vamos a abrirla. Está muy, muy linda. Negra. Con las letras las tiene aquí, rosas. Así que, como les digo, no sé todavía qué look voy a hacer. Pero miren qué hermosura de paleta. Miren, miren, miren. Me encanta esta rosita que tiene aquí. Yo creo que este es el que voy a estar usando. ¿Dónde está? Aquí, miren. Esta rosita yo creo que es el que voy a usar. Ok, pues, vamos a empezar con... Les cuento, chicas, les cuento que quise grabar el día de hoy, porque hoy está pero bien, bien lindo afuera. Está el sol bien, así como que bien... El sol está bien alumbrado. Entonces dije, hoy es el día, hoy es el día que voy a estar grabando. Porque me gusta cuando está así el sol. Porque miren, qué bonita claridad me da. Parece como si tuviera un aro de luz. Y en realidad no lo tengo. No tengo aro de luz. La única luz es la luz del día. Este sol hermoso. Es el que me alumbra y me da esta luz de la cámara. Por eso dije, voy a aprovechar el día de hoy y voy a grabar. A mí, por lo general, siempre me gusta empezar por los ojos. Porque yo soy un completo desastre. Y a veces como... Si me hago primero la cara, entonces ya cuando me estoy haciendo los ojos, a veces me arruino. Como que se me cae la sombra acá, se me cae en el cachete. Y o si no, que es el lápiz negro. Que no me lo hice bien, me lo tengo que volver a borrar. Y es un completo desastre. Por eso para mí, es mejor primero empezar por los ojos. Y es lo que voy a estar haciendo ahorita. Primero voy a empezar por los ojos. Porque no quiero después tener que volverme a hacer toda la foundation, toda la base y todo eso. Ustedes saben. Y si tú eres como yo, te recomiendo que primero empieces a hacer lo que es la sombra de los ojos. Y ya cuando acabes, pues empieces por lo que es la cara. Les iba a hacer yo unos swatches, pero como la paleta no es muy reciente. Esta salió en el 2018. Entonces solamente se las voy a enseñar aquí. Y les voy a enseñar uno que otro, miren. Este rosita que es el que me llamó mucho la atención. Miren que pigmentado, está súper bonito. Estos, los nudes, que son los cafeses, los que utilizamos mucho, mucho para lo que es la transición de los ojos. El rosita. Estos que son como de shine. Aquí están también, miren. Muy, muy bonitos. Ok, pues yo voy a empezar. Yo creo que voy a empezar yo. Como les digo, no sé ni qué look voy a hacer. Voy a ver a ver qué me invento, pero yo creo que voy a empezar por este que tengo aquí. Este me gustó mucho, me llamó la atención. Entonces mi sombra de transición voy a empezar utilizando este colorcito. El mismo espejo que tiene aquí es el que voy a estar usando. Y me gusta acercar un poco la cámara para que ustedes puedan ver bien dónde es que me estoy aplicando el producto. Entonces como les digo, voy a usar ese colorcito que les acabo de mencionar. Ok, me lo voy a poner aquí lo que es en la transición del ojo. Miren qué bonito. Aquí lo que es en la cuenca del ojo. Vamos a difuminarlo muy, muy, muy bien. Ya extrañaba, chicas, hacer este tipo de videos. Nomás que ustedes saben que para hacer este tipo de videos, pues sí se requiere mucho, mucho tiempo. Se requiere demasiado tiempo. Ok, ahora voy a hacer el otro. Vamos a aplicar un poquito más de producto. Vamos a difuminarla muy, muy, muy bien. Creo que le puse más a este ojo que a este. Saben que para que no quede esta raya que está aquí, si ven esta raya que tengo aquí, no nos quede esas rayas. Esas rayas cuando nos hacemos las sombras. Lo que yo hago es hacer esto con una brochita como esta que está como flat. Entonces, me gusta hacer esto a mí. Como que vamos a difuminarla así. A tratar de borrar la rayita que hicimos allí. Y miren, así como que se riega un poquito la raya. Y ya no es una raya y una línea así bien fea. Ok, pues el siguiente color que voy a usar es este, un poquito más oscuro. Y me gusta este, así que voy a estar usando este color, este que tengo aquí. Es como un moradito, pero es morado oscuro. Morado oscuro. So, ese moradito lo voy a usar aquí en la parte de aquí de arriba. En esta partecita de aquí de arriba. A mí lo que es el rosa y el morado me encantan. En esos colores me encantan. Voy a usarlo en esta parte de aquí de arriba solamente. Este tiene brillo. Miren, esta sombra tiene brillo y me encanta esta sombra. Porque se ve como, como que se ve, como que le da más dimensión a tu ojo. Porque se ve como muy, como así brillosita. Este color moradito me gusta, chicas. Me gusta este color moradito porque como que le da como esa profundidad a tu ojo y hace como que resalten los ojos más, aún más. Y más porque pues como tiene el brillito aquí, pues hace que resalte más tu mirada. Bueno, chicas, ahora que ya apliqué lo que es el morado, voy a estar aplicando este. Este lo voy a aplicar en la parte de aquí de arriba. Es clarito, pero me gusta ponerlo ahí. ¿Saben qué? Es que ya se me durmió el pie. Es que... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se me durmió el pie. Déjenme mejor lo estiro porque... Ay, Dios mío. Se me durmió el pie. Es que estaba sentada arriba de él y ya no lo siento. Mi pie, mi pie. Ouch. Siempre me pasa eso porque estoy sentada arriba de mis pies y todo el tiempo se me duerme el pie. Necesito estirarlo ya. Ok, vamos a hacer la cut crease. Voy a hacer lo que es la cut crease. No es necesario todo el tiempo hacer una cut crease, pero de vez en cuando, pues me gusta hacerla. Ok, algo así. Y voy a darle, pues me gusta este color doradito que está aquí y es el que voy a usar para la cut crease. Qué hermoso color. Gold. Vamos a ver cómo se ve aquí. Wow. Miren, está muy, muy, muy pigmentado. Miren, está muy, 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 muy bien. Este que tengo aquí fue el primero que usé para la sombra de transición. Ese mismo voy a estar aplicándolo aquí. Miren, uno de estos, muchos de estos colores son un poco fuertes, pero si a ustedes no les gusta usar, este, los colores fuertes, pero, pues siempre hay, este, alternativas para que ustedes puedan usar otro tipo de sombras que a ustedes les guste. Entonces, con esta paleta puedes hacer diferentes looks, ya sean los naturales o sean un poco más colorido. Ok, como les había dicho primero que me gustaba mucho la rosita. En este caso, para el toque final voy a estar aplicando la rosita esta. Me llamó mucho la atención porque como que se ve muy colorida, muy fuerte y es rosa. Imagínense, a mí mi color, uno de mis colores favoritos es el rosa, así que voy a usar esta rosita. Y voy a aplicármela con una brochita así. Vamos a aplicármela aquí en la esquinita. Para darle un toque final. Ok, algo así. Ok. En el otro ojo. Solamente algo así. Bueno, chicas, y pues así quedó el color rosita. Chicas, y miren, el resto del maquillaje voy a estar haciendo fuera de cámara. Bueno, mis chicas, pues este sería mi look final. No le añadí el delineador de la parte de arriba, no le añadí delineador. Solamente lo que es la sombra, me apliqué la sombra de arriba y lo que es un poquito aquí abajo, que ustedes ya lo vieron. Pero delineador no me apliqué porque de por sí este look, este, pues estas sombras son un poco coloridas, son como un poco dramático. Entonces ya no quise añadirle delineador. Porque pues no todo el tiempo es necesario aplicarse uno el delineador. A veces, en ocasiones me gusta aplicármelo cuando es demasiado dramático como para la noche. Pero ahorita, pues para este look, no me quise, simplemente no me quise aplicar el delineador. So, así quedó el look. También quise agregarle un color de labios, color rosa, que queda pues con el color de las sombras. Pero ustedes ya pueden elegir el labial que ustedes quieran, eso es gusto de cada quien, ¿verdad? Ustedes pueden ver, chicas, pues las pestañas hacen el look del maquillaje. Porque sin pestañas, pues, sí se ve uno, pues, muy diferente porque las pestañas resaltan demasiado, ¿verdad? Aunque a veces no tengamos tiempo de aplicarnos pestañas, yo tampoco las uso todo el tiempo. Pero sí me gusta usarlas como cuando tengo como un poquito más de tiempo, es cuando me aplico las pestañas. Pero, como les digo, no todo el tiempo es necesario. Si les gustó este video, por favor, denmele manitas arriba, comenten, suscríbanse al canal y compártanlo, por favor, en sus redes sociales. Tampoco no se olviden de seguirme en mis redes, que se las voy a estar dejando aquí abajito, en la cajita de abajo, mi Instagram. Y también les voy a dejar por aquí mi Facebook. Que Diosito siempre me las bendiga, hoy, mañana y siempre. Y nos vemos en el próximo video. Bye.